bienvenidos una vez más a nuestro canal de single quiver hoy tenemos la review del sunset quad este surfskate es uno de los surfskates más económicos que podéis encontrar en el mercado la review consta de cuatro partes ejes ruedas tabla y sensaciones es la tercera generación de ejes de esta marca es un eje con un muelle con retorno es decir es un eje que nos proporciona esa sensación de surfskate que tanto estamos buscando tenemos el tornillo para poder aflojar lo o apretarlo más según las sensaciones que nosotros estemos buscando cuando más flojo más escarbe haremos y podremos hacer giros mucho más radicales cuenta con unas ruedas de perfil biselado superficie arenosa y con una superficie de 66 milímetros no tenemos información sobre la dureza exacta pero sí que notamos que es una rueda bastante más dura que cualquier otro suceso bueno ahora toca hablar sobre la tabla tenemos una tabla ancha para lo pequeña que es es decir es el surfskate más pequeño que hace la marca 30 pulgadas de largo 10 pulgadas de ancho y una distancia entre ejes de 16 pulgadas otra de las cosas que podemos valorar es el diseño no es un diseño tipo tabla retro de sur como si fuese una resina tintada un volant con el logo tirando a retro de la propia marca y una lija de color transparente para que se pueda ver esa imitación a resinas que tiene la tabla contamos con una tabla bastante plana con un cóncavo central para que el pie entre bien la pala se va estrechando a medida que va concluyendo la misma y tampoco tiene una pala demasiado elevada es percibido al utilizar este surfskate vamos a dividirlo en dos secciones la primera en plano en plano nos parece un surfskate adecuado adecuado para personas sobre todo no muy corpulentas nos hablamos de una persona que pese menos de 70 kilos etc sí que es cierto que pensamos que es un surfskate muy nervioso para una persona más grande 1 70 ya que la distancia entre ejes es muy corta y esto hace que sea muy radical se va demasiado pasamos a la sección de plano inclinado en el plano inclinado este surfskate nos ha parecido demasiado nervioso sobre todo para personas corpulentas de más de unos 70 y unos 80 kilos lo aconsejamos para personas más pequeñas las ruedas y el plano inclinado al meternos en un bowl que tenemos una superficie pues digamos pulida con esta dureza de 78 nos ha parecido que la tabla se va un poco para poder utilizarlo en un plano inclinado y superficie lisa necesitaremos una rueda más tirando a 80 a o superior en conclusión si estás buscando un surfskate de buena calidad precio es tu surfskate también hay que tener en cuenta que es un surfskate dirigido a esas personas que no son muy corpulentas también hay que tener en cuenta que si lo quieres utilizar para superficies pulidas o planos inclinados probablemente no sea el surfskate más adecuado para ti recordar suscribiros a nuestro canal darle a la campanita y nos veremos en la siguiente review que será de un miller mundaka